Hola, Carlos Flores y Álvaro Flores desde Alemania, en una cacería. Todos somos Hunters. Suscríbete a mi canal y así queda acampada. La acampada es muy importante. Así quédate. Hola, están viendo MadHunterChannel y en esta ocasión me encuentro en el mercado de pulgas más antiguo de México, que es La Lagunilla. Como saben, pues vengo a la búsqueda de juguetes retro vintage y bueno, a ver qué otra cosita más se me pega por ahí. Acompáñenme en este recorrido tan especial. Bueno, chicos, es hora de kick it old school, so you can feel cool. Give it to me, baby. Yeah. Hola, buenas. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver ese arrojito que está ahí. ¿Esto cuánto pides? Yo pido cinco mil pesos por eso. ¿Cinco mil? Sí. Qué bonita pieza. Buenas, ¿cómo están? ¿Me dejas ver tantito el iti? Claro. Está genialísimo. Bueno, y acá estás. Muchos de estos peluches en esa época los hacían las mismas mamás o las abuelitas. A veces te daban los patrones o se los inventaban en casa. Creo que eso les da un valor agregado. Y el Alfredo, el extraterrestre. Es más como Alfredo, ¿no? En vez de Al. ¿Cuánto vale el iti? Si se fijan lo que les digo, usaban narices genéricas. Estas son como de osito de felpa. Y el logo del corazón es una imagen muy retro de iti. Muchas gracias. Estamos grabando un nuevo material para Madhunter con alta definición. Una camarita totalmente nueva para que vean que le invierto a lo que es el canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido, gracias. Trajimos ahora acá a los seguidores a la laberilla. Excelente, hermano. Como ven, aquí está Jorge Santomayor del Garage Vintage. Hola, nena. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué trajiste hoy a vender? Mira nada más cuántos hot wheels mexicanos hay. Hay juguetes. Pues apenas estamos en la acomodada. ¿Qué valen los zapatitos? ¿Estos? Son de época, ¿va? Están bien, bien bonitos. Súper groovy esto. Todos los estuches de plastimarks que hay aquí. Adentro normalmente deberían de venir, bueno, las figuras de plástico y vean si están aquí. Estábamos a preguntar algunos precios. Tenemos desde la aventura espacial, el castillo de los caballeros, campamento militar y el fuerte Apache. Como que los niños se llevaban las mochilitas a jugar ya sea a casa de sus amigos o a la escuela. Pero esto era un arma blanca porque les digo, las orillas son súper, súper filosas. Vean las figuritas, los castillos. Esta era la época en la que las refresqueras, bueno, usaban algunos de los personajes como Betty Bob o el Pato Dona. Pero obviamente con el tiempo pues no era rentable tener esa imagen, así que fueron después cambiándolas. Y como saben, las botellas de refresco son muy coleccionables. ¿Cuánto valen los de Dicea Burbujas? Mil pesos. Mil pesos toda la colección, está muy bien. ¿Y anotado? ¡Vamos! Y ya no hay. O sea, no te salen ni de a 200 pesillos. Esta tardé como 15 años en juntarlo. ¿Cuánto está el mango de los sueños? Un sueño, 200. Sí, de los telerines. Sí, estos acá en México los hizo Coca-Li-Li-Li-Di. Pero vienen muchos marcados Rayito de Sol, que es una empresa argentina. Muy, muy bonitas piezas. Estamos echando unas quesadillitas aquí con Sarita. Ya saben, cuando vengan por antigüedades o a chacharear algo, vale la pena igual un tentempié. Y hasta se me hizo agua la boca. Me voy a echar una quesadillita. Y a seguir con la chachareada. Que digo, no ha salido gran cosa, pero apenas inicia el día. ¡Ae, ae, ae! Rumba, rumba pa' bailar Me encontró otra cazadora igual que yo Oye, es Diana, es cazadora de pieles Cuéntanos un poquito sobre esto Porque obviamente está el tabú La gente que sufre pensando en todos los animalitos Que de repente se matan para hacer esto Pero lo que me gustó de tu puesto aquí en La Lagunilla Es que es otro concepto Cuéntanos un poco Sí, claro, es del mismo que ya están usados Son abrigos ya de años De época Los reusamos Los transformamos Los limpiamos O sea, nos hacemos otra vez sus sables Claro Pero son los mismos O sea, no está fomentando el que se sigan haciendo Sino, pues estas piezas ya de nuestra cultura popular Pues que mínimo no se vayan a la basura Y que se puedan seguir luciendo Yo tengo muchos clientes que llegan De que es que esta era de mi abuelita Sexa Y quiero que me lo modernices O que me hagas algún arreglito Y es un valor sentimental también Es cierto que se tienen que guardar en el refrigerador Pues sí, hay que conservarlos a la temperatura Pura nostalgia Ruta 100, ¿no? El famosísimo desaparecido Ruta 100 ¿Cuánto anda este? Estoy vendiendo los tres Ah, ya Es un delfín ¿Y cuánto valen los tres? Dos mil pesos los tres Ese era para el que pasaba por el Estado de México Y ese era el distrito Yo con este calorcito ya nos dio sed Así que nos vamos a tomar un coquito Bien frío el agüita, 20 pesillos Vámonos ricos, ¿no? Toma, es un rico jugo de piña natural ¿Esta qué es? Esa es una piña colada natural Jugo de piña con horchata de coco Horchata de coco es solo agua de coco Con la pulpa y la almacena del coco morido Tenemos de 60 y de 90 Es pedo asegura De dura, sí, 60 Créame que viene por dos de litro Y sales más puesta que nunca se tiene Uy, mi querido Mario A todo dar, mi carnijo Después me lleva a la silla, ¿eh? ¿Tres quinientos? ¿Tres quinientos? Sí, si justo la pasamos Para que se pueda sentar No, está bien A mí todo este tipo de decoración retro Se me hace muy importante Porque te habla de una época Más aparte creo que está volviendo Todo este fashion De hecho, sí Esta es una pieza muy bonita, ¿eh? Sí, me encantó Y aparte tres mil quinientos Se me hace una gana A veces Pues la laguna y ya Debemos dar barato ¿Cuántos años tiene ya vendiendo acá? Toda mi vida Somos la tercera generación nosotros Ah, sí ¿Y qué han vendido siempre? Decoración De todo muebles, antigüedades, chácharas Pero ahorita también estamos metiendo el retro Que es, estamos hablando de los años 60, 70 Yo empecé con mis padres a los 6 años Yo me acuerdo Chiquitito Pero bueno, era el volador aquí Y toda mi vida jamás me he dedicado No nos hace millonarios Pero nos da Lo que pues cualquier empleo No nos daría ¿Quién no conoce la lagunilla, caray? ¿El colmillo o el buen ojo se hace con el tiempo, gastando? ¿Cómo se hace? Una buena y gran pregunta, ¿eh? Yo creo que visitando la lagunilla Ya te instruiste Ahí si tú eres constante Y vienes y nos visitas Vas aprendiendo Al final de este video Les voy a dar la ubicación exacta del mercado Para que ustedes puedan asistir Y los horarios ¿Cuánto sale el baloncito? El mil ¿Y de qué es exactamente? ¿De boli, de fútbol? No, ¿sabes qué? Es como de... Cuando empezamos a los campbell Está muy bonito ¿Como para rugby, dices? Sí, haz de cuenta Porque por la forma en la que tiene los estos Los ojales Para todos los fanáticos y amantes de los LPs Sí, mira, por ejemplo Tenemos un sencillo de la agrupación Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio Me hicieron muy pocas copias Es difícil de conseguir Y bueno, lo consiguen aquí en la lagunilla ¿Cuánto vale ese, por ejemplo? Este lo tenemos en 500 pesos Ah, bien Bien accesible para el estado en el que está Oye, este qué bonito Aquí Alejandro Lore Con el lobo aquí de Three Souls in my mind ¿No? Alcohólicos aferrados al rock and roll Ahora sí que todo el agüita bendita Bueno, lo clásico Beatles Claro, los Beatles Yo de hecho lo único que colecciono de LP Son de los Beatles Sí, aquí encuentras de todo Tenemos High Energy Tenemos cumbia Que la buscan mucho Últimamente, es raro ¿Qué va del robotcillo, eh? Claro, robot Deme 400 ¿Lo puedo ver también? Sí, señor, por supuesto Con permiso, perdón Perdón Bueno, me estoy dando un descansito aquí en la sombra El sol está cañón Recuerden que si vienen Se traigan un sombrero Un paraguas O aunque sea bloqueador Porque está con ganas Ya saben que de comer De tomar Y para chacharear Aquí sobra Hacía más retro Qué belleza, ¿no? Me lo regalaron a mí cuando tenía 8 años ¿Estos? Eso Pues le voy a ser sincero Un día me hizo un güey Gente, vamos a patinar Y me caí de mero cocci Son muy tontos patines Y ahorita, ¿qué hace usted? Eh, quiere, me robé esta Digo, perdón, perdón La compré ayer Sí, ya la detrabamos Eso ¿Cuántos están los patines? Dase los barras a mi cliente Óranos, eh Yo le iba a decir mil pesos ¿Qué? ¿Cuánto sale este? Tres mil Ocho de Bandai 1960 Creo que encontramos la nueva bebida Para venir a chacharear Es una chelita Escarchada con ajocolín chamol Ya le tiré aquí hasta en el brazo A nuestra amiga Y quien quiera venir Bueno, aquí estamos Están echando un drink Con musiquita Micheladas Lalagu Recomendados A ver, explícame un poco ¿A dónde viene la receta? ¿Qué hongo? Nosotros la inventamos ¿Qué es escarchado acá con ajocolín? Ah, con ajocolín Una caja salió así Un par de acá Ándale Con la barba es algo difícil Pero está exquisita Venimos en la búsqueda de Tepache La bebida de los chachareros Pero bueno Creo que salimos rayados El día de hoy ¿No? ¿Cuánto está este? ¿Cuánto está este? 2000 2000 Encontramos un buen seguidor del canal Dicen que de hecho está por aquí Por la lagonella Porque siguió el canal Sí, de hecho vine a buscar una llave antigua de un baúl Pero sí estoy tratando, batallando un poquito Porque es una forja muy antigua Pero diste con un tesorito Pero me encontré con una memoria del Instituto Médico Que es de la generación fundadora De esa generación es mi padre Que por aquí están las fotos Retratado Una joya que no encontraba No encontraba por culpa de ustedes también Por motivarme a venir acá Estoy muy contento, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Luis Gutiérrez, servidor Luis, muchas gracias por seguir el canal Y eso es Recuerden que la arqueología moderna La tenemos todos por dentro Así que es padre venir a chacharear, ¿no? Claro que sí ¿Recomendarías la lagunilla para venir? Definitivamente sí Hay cosas y sobre todo apreciar Cosas que ya no podemos encontrar con facilidad Todos somos hunters ¿Cuánto está el de pedales? Ese lo tengo en 3.500 ¿Y esta joyita en cuánto está? Esa la tengo en 3.500 Todo, todo el set Esto se preservó inmaculado Bueno, la caja tiene sus detalles Pero para la época Esto es cincuentero, ¿no? Así es Estamos aquí con Angelo En la lagunilla Y bueno, por lo que veo Eres de las nuevas generaciones Que se dedica a esto, ¿no? Así es, así es Vamos empezando apenas en el negocio Tenemos poco tiempo Pero pues vamos agarrandole Forma y pasión a lo que hacemos Te quería preguntar acerca del rollo del regateo O sea, ¿qué tan bien visto o mal visto? ¿Hasta dónde es que se puede, digamos, jalar esa liga? Pues mucha gente sí viene aquí pensando que las cosas que vendemos aquí Tanto yo, su servidor como mis compañeros Son baratas, ¿no? No nada más es venir y regatear Y oye, te doy tanto No, porque también es el esfuerzo que uno implementa en ello Es levantarse a las 4 o 5 de la mañana Ir a buscar lo que es la mercancía Venir aquí, restaurarlas en ocasiones Pedir nosotros un precio Y pues si luego llega la gente Y te quiere pagar menos de lo que es Te tira a matar Exacto, te tira a matar Pero pues es cosa del trabajo Digamos que el 90% de la gente regatea Sí O el 100% No, yo creo que sí el 90% Pero es parte de, ¿no? Creo que los tenguis de antigüedades O mercados de pulga Como también se les conocen Siempre es parte de ese folclor de Te doy tanto, ¿no? Dame esto, esto es lo menos, ¿no? Exacto Exacto, eso es a lo que le agarras pasión Y hay veces que se presta, ¿no? Por ejemplo, si este mecánote yo Que te salió esta semana Y es el primer día que lo traes Pues quieres obtener lo más que se pueda Si ves que lleva ya dos, tres semanas O meses Pues tal vez dices Bueno, tal vez gano menos O saco lo que invertí Pero ya también ya no estoy trayendo La misma mercancía Así es, ese también es otro punto Aquí el chiste es darle vuelta A todo lo que traes Darle vuelta al dinero Y como tú efectivamente dices Es el primer día Pues tratamos de sacarle Lo mejor Lo mejor Ya la semana, dos semanas Entonces ahora sí Ya te empiezas a bajar de precio ¿Y si sale? ¿Te diviertes aquí? Sí, fíjate que sí Cada día que yo vengo aquí Aprendo algo nuevo ¿Setecientos? ¿Qué tal me veo? Guapo ¿Suave? Oye, ¿cuánto vale este? Dos quinientos Dos mil quinientos Qué joyita, eh Claro, esto ya no vuelve a salir Estos eran más que nada de farmacias Y así, ¿verdad? Sí, exactamente Oye, ¿cuántos años tiene ya vendiendo aquí? Sí, es la parte de mi vida Imagínense ¿Sí? Desde los veinte años Desde los veinte años Ahorita tengo certeza ¿Cuál es su nombre? Susana Susana ¿Más de cincuenta años vendiendo aquí en La Lagunilla? Más de cincuenta años La felicito, eh Es de generación en generación Pues ya vamos de salida La verdad la pasamos muy bien No encontramos muchos juguetes retro Pero me divertí muchísimo Aprendí de cosas nuevas Platicamos horas y horas con los vendedores de aquí Nos encontramos colegas coleccionistas Comimos rico Así que pues cien por ciento recomendado No olviden venir a La Lagunilla La ubicación de este mercado de pulgas Pues bueno, está saliendo del metro Garibaldi En la esquina justamente de Reforma y Bocanegra Está aquí desde las siete de la mañana Hasta las cinco o seis de la tarde Los espero en la próxima cacería Están viendo Mad Hunter Channel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!